Recibimos a nuestros próximos invitados, Pablo Pacheco, Candela Palma, ellos son conductores del programa Enterarte que se emite por la pantalla de ECO TV, La Casa de los Artistas. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, cuéntenos desde cuándo están con este exitoso programa. Bueno, Enterarte nació en la ciudad de La Barría hace siete años ya, con el motivo de regionalizar a los artistas. Estar en toda la región, hacemos también notas desde Buenos Aires, cuando podemos. La intención es darle visibilidad a los artistas que no tienen mucha posibilidad de llegar a un escenario. Claro. Y hemos descubierto montones de artistas de todas las ramas del arte, ya sea música, que es lo que estamos haciendo ahora por el tema de la pandemia. Sí. Pero también hemos andado con escultores, artesanos, pintores, estatuistas, que es un arte que por ahí no se menciona tanto. Claro. Y hace ya dos años, el año pasado, se sumó Candela a la conducción y un aporte que le dio al programa más llevadero, ¿no es cierto? Porque a veces conducirlo uno solo era difícil. Claro, es más estático, siempre es mejor en dupla. Bueno, y que se emite aquí por la pantalla de ECO TV, recuerden los días para que la gente se prenda a mirar este programa. Los viernes a las 21.30 horas. Muy bien. Bueno, y han pasado artistas, como bien nos contabas, de la ciudad, de la zona, escultores, un lugar para todos aquellos que quieran mostrar, porque hay muchos y muy buenos, como bien decías. Pero además la alegría de recibir, bueno, una nominación. Cuéntenos. Ah, sí, eso nos llegó de sorpresa. Estamos nominados en los premios Estrellas Argentinas, que es un premio nacional e internacional que se da en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y nosotros, ya como todos los que hacen programas independientes, van mandando su material a donde se sabe que se pueden entregar los premios. Claro. Y nos llegó de sorpresa esto, que es un premio que ya Candela lo ha recibido otros años porque ella es cantante. Y, bueno, un alegrón enorme porque eso es una caricia al trabajo que estamos haciendo. Yo te comento, enterarte, también es como la gente que entrevistamos. Es totalmente independiente. Es un programa que se ensambla en Olavarría o se edita en Olavarría. Acá hacemos las notas, grabamos los programas. Si querés nombrar, no sé, quién está de camarógrafo o hacen todos ustedes. Todos nosotros. Qué bueno. Más esfuerzo todavía. A veces me filmo solo, mirá. Claro. Ponemos la camarita ahí con el visual de nuestro lado. Y así son las producciones independientes. La gente por ahí ve el producto terminado, pero son muchas horas de producir, de convocar a los artistas. Exacto. No es fácil. Justamente lo que queremos mostrar también de nuestros artistas, porque por ahí llegar al escenario es lo más fácil, pero después el valor de la entrada, por ejemplo, va en cuándo se reúnen, dónde, cómo conseguir el lugar para cantar. Es todo el esfuerzo. Y es el mismo esfuerzo que hacemos nosotros. Claro. Como te decía, Interalto nació en Canal Local de Olavarría. Allí, antes de la pandemia, sí, los equipos del canal me ayudaban a editar. Claro. Bueno, la ayuda de los canales como corresponde, ¿no? La pandemia me obligó a... A aprender. A aprender todo eso. Exacto. Así que anduvimos indagando por los editores. ¿Y en qué rubro está internado? Bueno, como Mejor Producción Independiente, ella como cantante también. Sí. Y este... Sí, básicamente como Mejor Producción Independiente. Bueno, contame, Candela, cómo vivís esta incorporación, te gusta cantar y además la conducción que es un desafío también. Es un desafío, Ceci, la verdad que re lindo, re lindo. Me encanta, me encanta trabajar con el público, con las cámaras. Y me gusta mucho, bueno, esto de haberme incorporado, Pablo, bueno, siempre están los nervios al principio. Uno está acostumbrado a otras cosas, a una cámara de estar en un vivo, casero ahí, pero lo que es la cámara del otro lado es totalmente distinta. Sí, porque uno le habla a nadie y a todos. Exacto, exacto. Es una cosa totalmente distinta. Eso es lo interesante, perdóname que te corte, que nunca sabemos a quién llegamos. Claro. Nosotros apuntamos a alguien que tiene el sueño de triunfar como artista, pero no se anima porque los escollos están, que el económico, que la distancia. Y le demostramos de alguna manera que se puede. Bien. Candela, ¿cantás en el programa también o solo conducís o me echás un poquito? Y por ahí, por ahí Pablo me quiere hacer unas estrofas ahí que cante, pero bueno, sí, de eso se trata, ¿no? Tiene una voz muy linda, Candela, debo decir. Canta muy lindo. Así que, bueno. Lindos recuerdos ahí cuando hacíamos el karaoke con Ceci ahí, que me invitaba. ¿Ceci también cantaba? Sí, canta, Ceci. Ah, eso es como. Cara rota. Tenemos que escucharla cantar así. Cara rota. Muy bien, Ceci. Le pongo actitud nada más, pero bueno, también de eso se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la gente que te sigue, Ceci, puede pedirte alguna vez que cantes. Sí, le canta, me tienen que escuchar. Sí, exactamente. Bueno, chicos, ¿cuándo es esta entrega de premios? El 2 de julio. El 2 de julio en el Salón Español, allí en Capital Federal, a pocas cuadras del obelisco. Un poco, una fiesta de gala en la que vamos a estar ahí, que nos va a temblar hasta el apellido. No, vayan a disfrutar. Sí, lo disfrutamos. Vayan a disfrutar y a pasarlo bueno. Sí, sí. Desde acá les deseamos lo mejor. Ya estar nominado es un premio, así que, bueno, felicitarlos. Y a la gente por ahí, artistas que nos están viendo de todos los rubros, ¿cómo hacen para contactarse si quieren formar parte del programa? Tenemos nuestro propio WhatsApp, Ceci, que es el, ¿lo digo? Sí. 2, 2, 8, 4, 57, 93, 34. Ahí pueden mandarnos videos. Nos pueden decir, Pablo, o Candela, quiero que nos hagan una nota porque somos escultores. Claro. Somos pintores. Hemos tenido gente que hasta ha dibujado a lápiz. Mirá. El año pasado hicimos una nota con alguien que mientras yo le iba haciendo la nota, en 20 minutos me iba dibujando. Y me terminó dibujando espectacular. Un verdadero artículo. Solamente a lápiz. Qué maravilla. Así que los invitamos. ¿Y redes? ¿Tienen redes para que escriban? Sí, es Entre Arte para Todos, es el Facebook, que es una página, y Entre Redes Produ, que es el Instagram, que ahí pueden ver las notas. Ahí está. Y demás. Ahí está. Y después los ven, por supuesto, todos los viernes, 21 a 30, por la pantalla de ECO TV. Y la próxima va a ser Cecilia Cantando. No, 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 ya. Pasar más vergüenza, la agradezco. Ceci, gracias. Y algo que quería agregar. Decime. Hemos estado realizando, en mi caso, he tenido el gusto de realizar notas en Villa Mercedes San Luis, he viajado a Yacucho, hemos estado dispuestos. Bueno, mi esposo es, en mi caso, el que está detrás de la cámara y que me ayuda. Que lo tenemos acá. Lo tenemos ahí, a Claudio. Y agradecerle a Claudio. Siempre tiene que haber apoyo de la familia. Totalmente, Ceci, totalmente. Y eso está muy bueno. Así que es muy placentero. Qué bueno. Chicos. Es lo que siempre recalcamos, el apoyo. Y yo quería agradecer personalmente a ustedes, bueno, a vos, a la gente de ECO TV, porque cuando desembarqué acá en el canal me han recibido de una manera muy alegre. Se interesan también ustedes por los artistas. Claro. Eso es importante. Sí, como corresponde. Y el apoyo también tiene que ver, además de la familia, con los artistas, en nosotros, a la empresa en la que trabajamos. Bueno, eso es muy importante, la difusión que ustedes nos dan. Así que muchas gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Lo mejor. Y bueno, como decían, siempre recibir nominaciones siempre es un mimo para la tarea que se hace con mucho esfuerzo. De acuerdo. Enterarte que estuvimos dialogando con Pablo Pacheco y Candela Palma. Conductores lo pueden disfrutar todos los viernes 21.30 por la pantalla de ECO TV.